En el mar del noreste de Australia, en la gran barrera de coral, la vida rebosa en todo su esplendor. Y la escena es más allá de lo creíble. Mira alrededor las maravillas que encontré. Bancos llenos de coral. Muchos colores. Camarones y cangrejos. Tostugas gigantes. Algas llenan de color y de coral el sol. En el fondo del mar vale. Del fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. Pez, payaso y anémonas. Amigos por siempre. Enemigos se enfrentarán. Y juntos comen. Olgas sanean mirando al tiburón. En el fondo del mar vale. Del fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. El pez león con espinas va. Las ballenas cantan. Los delfines se esconderán. Piquetes de medusa. Caballitos hay de mar. Grandes almejas, perlas dan. Pulpos con tentáculos. Graciosamente van. En el fondo del mar vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Mago el agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah, oh, oh, oh! Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Nos haré increíble! ¡Laura del baño es la mejor! Cantamos nuestra canción para el baño ¡Sí! 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 ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Pues mamá, lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover ¡Miren! ¡Está me encanta de llover! ¡Hurra! Lluvia, 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 ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás VII AJA 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 SUB�� AJA 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 ți AJA